Cuando decidimos partir nuestro proyecto, siempre existía la inquietud de cómo sería. Siempre imaginamos que este lugar tenía que ser especial. Un lugar donde pudiésemos compartir al máximo, sin tener que perder tiempo entre mi trabajo y la casa. Un lugar donde las cosas estuvieran a nuestro alcance. Un lugar donde nuestros días fueron mágicos y noches muy especiales. Lugares que marcarán nuestros pasos y que más adelante los nuestros puedan recordar y vivir. Parece imposible ese lugar en Santiago. La mezcla perfecta de ciudad y naturaleza. Perfecto para quienes nos superamos y nos ponemos metas día a día. En el corazón de Santiago. Un lugar que permite dibujar nuestras metas y sobre todo, mirar el futuro muy arriba. Proyectando nuestros sueños y el de nuestros hijos. Ese lugar perfecto existe. Y lo mejor es mío.